El Parlamento de Budapest. Es una pasada edificio. El Parlamento de Budapest. El Parlamento de Budapest. El Parlamento de Budapest. Los Zapatos de Danubio es un monumento para honrar a los judíos masacrados por los nazis en la segunda guerra mundial. Los nazis ataban a los judíos en parejas y mataban a uno de ellos. El otro se ahogaba. El Parlamento de Budapest. Es una pasada edificio. El centro de Budapest. Aquí está un café muy famoso que se llama Café Gerbeaut. Que dicen que es famoso por las tartas. No sé, estamos echando listas. Vale, aquí una placita al lado del Café Gerbeaut. El famoso por su sala. No sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!